Y todo el mundo bailando ¿Con quién? Para toda la banda sonitera Esto se baila Brincando Échale, 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 échale sabor Saliendo de mi trabajo, es viernes el que danzar Me pongo mi sudadera, mis tenis y algo más En el danza es el sonido y es el más popular Llegando yo con mi banda, me pongo a conquistar Sacando ya las botellas, me pongo a disfrutar A estilo de Julius Cumbia que es muy original Con este sabor si bailo y no paro de brincar Mi amor, mi amor, vamos a bailar Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Vamos, vamos, vamos a gozar Date una vuelta y hay que disfrutar Sigue, sigue, sigue sin parar Con estos tambores que van a empezar Y como la bailan olvidar Julio y Christopher Echale, échale, 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 échale sabor Ay, güey, qué timbal Saliendo de mi trabajo, es viernes el que danzar Me pongo mi sudadera, mis tenis y algo más En el danza está el sonido y es el más popular Llegando yo con mi banda, me pongo a conquistar Sacando ya las botellas, me pongo a disfrutar A estilo de Julius Pumbia, que es muy original Con este sabor sí bailo y no paro de brincar Mi amor, mi amor, vamos a bailar Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Vamos, vamos, vamos a gozar Date una vuelta y hay que disfrutar Sigue, sigue, sigue sin parar Porque esta canción ya se va a terminar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.